A continuación le ofrezco la palabra al diputado Don Iván Flores hasta por dos minutos y medio. Gracias señor presidente. Hoy en la madrugada falleció el hombre de mayor edad registrada en Chile y se ha dicho que podría ser la persona de mayor edad en el mundo, 121 años. Si bien es posible que don Celino Villanueva sea efectivamente quien porte este récord nacional, tal vez mundial, él ha tenido la gran y maravillosa oportunidad de extender la vida a casi el doble que cualquier otro ser humano en este planeta. Además, él tuvo la disciplina, la voluntad y la fortuna de lograr tener una muy buena salud que lo mantuvo en pie y prácticamente autovalente hasta este fin de semana donde tuvo un lamentable accidente. Ambas circunstancias, señor presidente, la de tener una buena salud y ser longevo, son circunstancias bastante excepcionales respecto de lo que les ocurre o toca vivir a millones de adultos mayores en nuestro país, donde lejos no estamos preparados ni hemos sido solidarios ni hemos tenido la voluntad por ser más justos con ellos, con nuestros mayores o la mayoría de ellos. Y esa mayoría de ellos pasa desde una vida económicamente activa, lo entre comillo, remunerada a una vida igualmente activa desde el punto de vista social y personal, pero con una remuneración de sobrevivencia y en pobreza. Don Celino fue un hombre amable, siempre alegre y sonriente, era su característica. Un hombre activo en su pueblo de Mehuín, de la comuna de San José de la Mariquina. Hoy en la mañana, la Cámara de Diputados de la República de Chile le rindió un minuto de silencio como ejemplo de lo que se puede lograr ser cuando se es ordenado y voluntarios en la vida. Don Celino fue un hombre de pueblo, una persona con muchos valores que vemos en nuestro campo o en las pequeñas localidades de nuestro sur. Don Celino, descanse en paz. Que descanse en paz. Muchas gracias, don Iván. A continuación, en el tiempo de la democracia cristiana, en esta hora de incidentes, le voy a ofrecer la palabra hasta por dos minutos y medio al diputado don Raúl.